Ahí está. Entonces, hablamos del valor numérico de una expresión algebraica. Decimos que el valor numérico depende de una expresión algebraica, depende del valor que se le asigna la variable. Entonces, primero, quiero que recordemos que en una expresión algebraica existen variables. ¿Sí? Y por lo tanto, si existen variables, ¿conocemos nosotros el valor de una variable? ¿Sí o no? ¿Jóvenes? ¿Verdad que no? Ajá, entonces, puede ser cualquier número, ¿sí? Estamos de acuerdo en eso. Entonces, se darán cuenta ustedes que encontrar el valor numérico de una expresión algebraica es un poco difícil. Si nosotros no conocemos el valor de la variable. Entonces, vaya, por ejemplo, Helen, que viene entrando, lo siento, Helen. ¿Cuál es el valor de 5? ¿Cuánto vale el número 5? ¿Cuánto vale el número 5? Para cualquiera, ¿verdad? ¿Cuál es el valor del número 5? ¿Jóvenes? ¿Quién me responde eso? ¿Cuánto vale 5? 5, ¿verdad? Ok, excelente, Giancarlos. ¿Cuánto vale menos 20? Menos 20. ¿Cuánto vale 1,000? 1,000, ok? 1,000. Entonces, se darán cuenta de que... Sí, no hay problema, ok. Entonces, se darán cuenta ustedes que todos los números tienen su valor, ¿sí? Todos los números tienen su valor, o sea, si es 5, 5. Si es 2.5, 2.5. Si es menos 20, menos 20. Pero, ¿qué pasa si yo les pregunto cuál es el valor de 2A? ¿Cuál es el valor de 2A? El valor numérico, ok. O, pues, de otra forma, ¿dónde colocaríamos 2A en la recta numérica? A ver. Ahí cambió un poco la respuesta, ¿verdad? Pero, ¿de qué depende? Fíjense bien, ¿de qué depende el valor numérico de 2A? Bueno, es que 2A ya es una expresión algebraica, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende? A ver. Ajá, ¿cuál es la variable? No, 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 ok. ¿Qué variable estamos usando en la expresión 2A? A ver, ¿qué variable? No, ¿qué variable estamos utilizando en 2A? Ah, ¿verdad? Ok, estamos utilizando la variable A. Entonces, ok, vamos a escribir aquí ejemplo. Ok, alguien está entrando. ¿Quién es? Eder Isaac, ok. Bien. Ejemplo. Entonces, se los voy a escribir mejor. Ya está. Ok. Entonces, fíjense bien. Y lo tengo en rojo todavía. Ejemplo. Entonces, como estamos trabajando ahorita con la expresión, ok, 1, ¿verdad? 1, 2A. Si nos... Se le está... Póngalo a cargar. Ok. Entonces, ¿de quién tenemos que conocer el valor para saber el valor numérico de 2A? ¿De quién? ¿Qué es lo que es? De la A, ¿verdad? Entonces, mientras no sabemos nosotros cuál es el valor de la A, entonces no podemos saber el valor de la expresión. Entonces, miren, siempre que yo les digo, busquen el valor numérico, entonces ustedes tienen que asegurarse de que yo les estoy dando el valor, el valor de la variable, ¿verdad? Entonces, A, en este caso, si nosotros le damos un valor, ¿verdad? Entonces, pongámosles 3. ¿Sí? ¿Hola? ¿Hable? ¿Hable? No, es William. Sí, es William. Ya se identificó, es William. Ok, pero gracias por el recordatorio, ¿verdad? Sí, tiene que estar un poco pendiente de esas cosas, igual yo, pero sí me fijé que era William. Bien, entonces, estamos hablando de 2A como una expresión algebraica, ¿sí? Entonces, bien, si queremos saber el valor numérico de 2A, entonces lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a volver a escribir 2A, ¿verdad? 2A, y lo vamos a igualar a, ¿ok? Fíjense bien. Primero, vamos a copiar el 2, ¿sí? Pero, como ahora conocemos el valor de la variable, en vez de escribir la variable, nosotros vamos a escribir 3. ¿Por qué? A es igual a 3. O sea, escribir A, en este caso, o escribir 3, es lo mismo. Entonces, escribir 2A, o escribir 2 por 3, es lo mismo. ¿Y cuánto es esto? ¿Jóvenes? Es 6. ¿Cómo sabe que es 6? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se multiplica por 3 veces el 2. No, ok, se multiplica el 2 por el 3. O sea, si usted dice, se multiplica 3 veces el 2, es 2 por 2 por 2, ¿verdad? Ah, eso sí. Eso sí, eso es cierto, ¿ok? Bien. Entonces, miren, ok. Aquí lo que vamos a hacer un poco de énfasis con ustedes, ¿verdad? Es este pasito de acá, ¿ok? Fíjense bien. Entonces, a esto de acá lo vamos a conocer nosotros, ¿verdad? Como sustitu... Bueno, de hecho no es... Ok, de hecho solo vamos a centrarnos en el 3, ¿sí? Entonces, a este hecho de cambiar el 2 por el 3, lo vamos a conocer nosotros como sustituir un valor, ¿sí? Sustituir, sustituir un valor, ¿sí? Un valor, ¿sí? ¿Se les olvida? ¿Sí? El hecho de cambiar el A por el 3, como son iguales, entonces se le conoce como sustituir un valor. Ahora, ¿hacemos otro? Entonces, el valor numérico de 2A cuando A tiene como valor 3 es 6. Y esta es nuestra respuesta, ¿sí? Este de acá es nuestra respuesta de lo que estamos buscando, ¿sí? Ok, fíjense bien. Ahora, ¿qué pasa si seguimos trabajando con el 2A? ¿Sí? Fíjense bien, 2A. Pero en esta ocasión, en vez de que A sea igual a 3, digamos que A es igual a negativo 5. ¿Cuánto va a ser esto? A ver si alguien me lo dice mentalmente. ¿Quién me lo dice? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué 7? No dura mucho la pena. Solo me llegó el peligro. Negativo 7. Negativo 7, ok. Ah, entonces tenemos dos respuestas. Entonces, fíjense bien. Lo que vamos a hacer nosotros para primero es sustituir negativo 5 por A. Entonces, vamos a escribir igual a A. El 2 lo bajamos, abrimos paréntesis y escribimos negativo 5. ¿Cuánto es esto? A ver. Negativo 3. No. ¿Qué operación hay entre el 2 y el 5? Ok, pero fíjense bien. En este caso, como estamos separando el 2 con los paréntesis, fíjense bien, el 2 está pegado al paréntesis. ¿Qué operación hay ahí? Porque el menos está dentro del paréntesis. No. ¿Se recuerdan cuando teníamos, por ejemplo, 2 tercios y le escribían? 5 cuartos. Multiplicación, ¿verdad? Se multiplica 2 por? Ah, 2 por menos 5. ¿Cuánto nos da como resultado? Negativo 7. ¿No? Negativo 10. ¿Ok? Negativo 10. Porque estamos multiplicando. Ok, fíjense bien. Entre el 2 y el A, no hay ninguna operación. ¿Sí? Y aunque coloquemos un menos 5 adentro, o sea, lo que sabemos aquí que se está efectuando es una multiplicación. Son 2 por A, ¿sí? Y 2 por menos 5. ¿No está? ¿Cuánto? Menos 10. Ok, negativo 10. Eso es todo. ¿Sí? ¿Entendemos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hable? Ajá. Sí. Ustedes pueden ver en el libro. Ajá. ¿Cómo? Sí, siempre le puede dar. Miren. Si ustedes, ok. Si ustedes, por ejemplo, yo les digo, encuentre el valor numérico de... 5A más 8B. Y solo le doy A igual a 4. Entonces, lo que pueden hacer ustedes es sustituir 4 aquí, ¿verdad? Pero todavía desconocemos B. Entonces, no podemos conocer el valor numérico de esta expresión algebraica. ¿Quién me está haciendo feedback ahorita? Creo que es... A ver. Sí. Sí. Es que creo que alguien está con dos dispositivos, no sé. Me parece. Ok. Si tienen dos dispositivos, tengan cuidado, ¿verdad? Porque eso me crea eco. Sí. Ok. Sí. Permítanme. Tengo esa duda. ¿Quién es? ¿Quién entró como Anisio Mara? Angeli. Ah, sí. Ah, ok. Cheque. Angeli, 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 Angeli. Bien. Ok. Ahora hagamos uno más difícil, como los que están en el libro, ¿verdad? Vamos a hacer, por ejemplo, 3. Ok, déjenme ver la hora. Ya se nos acabó el tiempo, de hecho. Entonces, miren, no quería avanzar mucho porque quiero que les quede bien claro esta parte de sustituir, ¿verdad? O sea, que para encontrar el valor numérico, nosotros tenemos que conocer el valor de la variable. Y sin ese valor de la variable, entonces nosotros no podemos conocer el valor de toda la expresión, ¿sí? Entonces, nos vamos a quedar por aquí hoy, ¿verdad? Porque definitivamente se nos acabó el tiempo. Y continuaríamos mañana, ¿sí? Ok. Ok. Solo que recuerden, ¿verdad? De nuevo, una vez más, para los que entregan un poco tarde. Siempre les va a estar apareciendo aquí el link, ¿sí? Entonces, y hagan, hagan la tarea. Nos vemos, cuídense. Bye.